130 kilos de cocaína distribuidos en 117 paquetes estaban ocultos en un camión que se movilizaba por la urbanización María Camila en el norte de Valledupar. A través de fuentes humanas y líneas investigativas se pudo establecer que desde un centro de acopio en el sur del Cesar se desplazaría un vehículo con estupefacientes. Es así como a través de un seguimiento se logra la ubicación de un camión tipo furgón en una urbanización en el norte de Valledupar. Según el comandante, la droga pertenecía al Clan del Golfo. El hombre que la transportaba fue capturado. Era conducido por un hombre de 52 años, quien se encuentra en proceso de judicialización por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Desde el departamento del Cesar continuaremos atacando estas estructuras que afectan la seguridad ciudadana y ponen en riesgo el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes. La cocaína iba camuflada en un compartimiento secreto en la parte de arriba del camión y fue evaluada por las autoridades en 750 millones de pesos. Según el coronel, tenía como destino la frontera del norte del país y de allí saldría a Centroamérica.